Ven y ya que vamos a gozar Hoy todo es ya, voy a bajar mis medias, mi boca a pintar Hoy todo es ya, prende el motor, se ve un peringundín A donde falta luz y donde sobra el gin El piano siempre toca, es una cosa loca Hoy todo es ya y es Con pelo engominado y timbos de charol Hoy todo es ya, fluyan, strumming, sus blues me van a hacer viajar Hoy todo es ya, preparate vamos a bailar Yo tengo la aspirina que mata el dolor Tengo la copa, el trago que te hará gozar Con mu, cho, ya Como se sacude con el film y ya Hoy todo es ya Hoy va a gastar las bandosas al bailar Hoy todo es ya, si te viera tu mamita Ya, su pocio, pobrecita, su venita Está loquita por todo ese ya Vengan todos, vamos a gozar Hoy todo es ya, hoy todo es ya Voy a bajar mis medias, mi boca a pintar Hoy todo es ya, hoy todo es ya Prende el motor, se ve un peringundín Me falta la luz, se ve un peringundín Que no siempre toca, es una cosa loca Hoy todo es ya Yo amo a mi vida, libre y divertida Hoy todo es ya A la luz, ya, ya